desde marchena sevilla andalucía está cayendo la tarde ya o mejor dicho la noche la verdad es que hoy estamos grabando bastante tarde pero aquí estamos fieles a nuestra cita con unas cuantas cosas que te vamos a llevar en el día de hoy vamos a analizar una de vuestras incubadoras porque el problema de este compañero del canal también puede ser a lo mejor quién sabe un problema que tú tienes actualmente o que tienes ahí todavía sin resolver por otra parte también vamos a conocer al ganador de la incubadora del pasado sorteo que realizábamos en nuestro canal incubación 100% le hicimos llegar el dinero de lo que nos costó porque era de méxico y ya sabéis que si es de españa mandamos la incubadora sino por el tema de los costes de envío enviamos lo que nos costó en su momento y también vamos a tener la promoción de uno de vuestros canales siempre damos esa oportunidad hasta ahora prácticamente no os habíais animado un compañero que tiene un canal y vamos a conocerlo un poquito en el vídeo de hoy hola a todos espero que estén muy bien primero que nada gracias al canal de incubación 100% por su apoyo espero que ustedes para la próxima puedan ganar y les deseo suerte y que se suscriban y sigan participando gracias por su apoyo mauricio lópez álvarez este era el saludo del ganador de la pasada incubadora que sorteamos en nuestro canal incubación 100% una incubadora de nueve huevos de capacidad hablamos con él para conocerlo en persona y les pedimos que se nos podía enviar un vídeo para conocerlo y por supuesto también para que veáis que los sorteos los llevamos a cabo y este compañero era de méxico y le hacíamos llegar el importe de lo que nos costó la incubadora en su momento mauricio lópez algo tímido como podéis ver incluso con la mascarilla pero lo importante lo que queríamos era que comprobarais que los sorteos se hacen que los premios se envían y que seguimos adelante buenos días cómo estás otra vez desde acá desde colombia con daniel antonio te comento bueno yo aquí a mi incubadora pues bienvenidos vídeos donde hice la renovación del aire pero hasta ahora vengo a hacerle huecos este es uno es con el diámetro de un lápiz de acá también pero este de aquí lo tapé porque pues tenía los dos abiertos y estaba perdiendo mucho oxígeno o sea mucha 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 temperatura después bueno y acá tengo otro ya está bien y la temperatura pues al tapar uno de los huecos me queda así entonces pues necesito saber si ahí está bien o está mal porque pues la idea mía no sé si es tapar el de abajo yo tapé el de abajo pero entonces deje al de arriba porque como también el aire pega y el ventilador está ahí entonces pues para que tú esta misma pregunta que se hace el compañero la tenéis muchos de vosotros una cosa os tiene que quedar clara para conseguir que se estabilicen los parámetros de temperatura y humedad no podemos sacrificar los agujeros de renovación del aire porque tan importante como esos dos parámetros es que nuestra incubadora tenga una buena oxigenación una buena renovación del aire sin esto no tendremos buenos resultados los huevos en su primera etapa hasta la mitad prácticamente no tienen tanto consumo de oxígeno o necesidad porque el embrión se va formando poco a poco y repito no necesitan tanta oxigenación todo eso cambia a partir de la segunda parte de la incubación a medida que el pollito se va formando pues evidentemente necesitamos que nuestra incubadora tenga una buena oxigenación si con un solo agujero como le pasa a este compañero los pollitos se van formando después nos podemos encontrar sorpresas sorpresas como que los pollitos estén casi formados pero muertos en el cascarón o que nazcan y resulta que nazcan pollitos débiles y que cuando nazcan unos pocos y la incubadora es de una buena capacidad como parece ésta pues se dispare la humedad se dispare la temperatura porque ellos respiran porque generan que la humedad se dispare y evidentemente si solo tienen un agujerito pues puede ser todavía peor que mueran una vez después de haber nacido en la mayoría de las ocasiones lo que puede ocurrir es que por tener mucha oxigenación pues el termostato necesite actuar muchas más veces para mantener la temperatura pero esto no es malo para eso está el termostato si con eso tenemos la humedad relativa más o menos establecida pues para adelante en cambio si cerramos evidentemente los agujeros porque tengamos una humedad baja la humedad si cerramos los agujeros va a subir pero igualmente estaríamos cometiendo un grave error como hemos dicho anteriormente hay que echar mano de otras cosas como meter más recipientes ponerlas más cerca de la fuente de calor para que así consigamos estabilizar la humedad relativa pero no cerrar orificios de renovación del aire primero quiero presentar mi canal que se llama hanimal me imagino que antonio lo dejará por por la descripción o por algún sitio y darle también muchas gracias antonio incubadoras caseras a su canal por darme el apoyo para poder exponerme en su canal en mi canal lo que podréis ver serán canarios gallinas peces y palomas que es lo que más subimos aquí en nuestro canal lo que más subimos son los canarios y las gallinas así que espero que os guste y os suscribáis pues ya hace tiempo que lo dijimos que si queríais promocionar vuestro canal aquí con nosotros en incubadoras caseras pues con mucho gusto animal un compañero que está iniciando su proyecto por youtube con 300 y pico seguidores suscriptores de momento vamos a ver si le echamos un vistazo a su canal y lo apoyamos porque hemos estado bicheando como podéis comprobar y parece interesante tiene como podéis ver sus vídeos cortos y también tiene vídeos como bien él dice dedicado pues a gallos gallinas palomos canarios aquí tenéis pues ejemplo de los vídeos que él como nosotros cuando empezábamos va subiendo cada cierto tiempo animal si lo buscáis tal cual en youtube os va a aparecer rápidamente primero en las búsquedas y os lo recomiendo que le echéis un vistazo y ya después vosotros con la información que hay en su canal encontraréis pues decidáis son compañeros que deciden comenzar y que creemos que también pueden aportar algo en todo esto del mundo de animales incubación etcétera pues por hoy nada más hemos conocido al ganador del pasado sorteo en nuestro canal incubación 100% hemos visto otro canal más por descubrir animal y hemos visto las dudas de un compañero con el tema de la renovación del aire en su incubadora desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y 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